El Peugeot XP400 es un nuevo scooter de media cilindrada con una vertiente crossover cada vez más de moda. La marca de León también ha apostado por esta tendencia y siembra un nuevo camino en la familia francesa dentro de los scooter GT. Y bien lo saben en una marca que conoce el éxito de los SUV en los automóviles, una polivalencia que también se está valorando cada vez más a bordo de las dos ruedas, en este caso con un vehículo potente, funcional y fácil de conducir que se posiciona en la parte premium del catálogo. El Peugeot XP400 que se fabrica en Francia se distingue por su firma luminosa con las luces diurnas DRL, foot LED en forma de colmillos delante y de garras en el piloto trasero. En segundo lugar nos tenemos que fijar en el diseño, muy robusto e imponente, lo cual viene acompañado por el motor Power Motion Euro 5 de 400 centímetros cúbicos como el Metropolis, con una potencia de 26,5 kilovatios, 36,7 caballos, a 8.150 RPM y un par de 38,1 newton metro a 5.400. En la parte ciclo cuenta con doble disco de freno delante de 295 milímetros y uno detrás de 240, con suspensiones más que dignas, con una horquilla invertida de 140 milímetros de recorrido y un monoamortiguador trasero. Este scooter SUV promete facilidad de uso en asfaltos de todo tipo gracias a sus neumáticos anchos y además es cómodo tanto para conductor como para pasajero. El Peugeot XP400 trae de serie un panel TFT de 5 pulgadas con conectividad y navegación paso a paso. El conductor disfruta de la llave inteligente sin necesidad del contacto y tiene un puerto USB de carga. Bajo el asiento encontramos espacio para un casco integral. Nos encontramos con dos niveles y versiones, el Peugeot XP400 Allure, que es la versión con tintes más asfálticos y centrado en ofrecer lo esperado en un vehículo de alta gama, que estéticamente destaca por sus formas afiladas y su silueta atlética. Mientras, el Peugeot XP400 GT propone un estilo más singular y que se diferencia en algunos elementos. Además de ofrecerse en dos colores, en gris o blanco, encontramos un parabrisas ahumado, suspensiones de alta gama y llantas de radios.